¿Qué más puedo hacer? Es que tú repites y repites, pues que nada cambia, pero es que las cosas sí cambian, porque es que una vida cambia las vidas de otras personas, y eso es lo que es la niña, una vida. Ajá. Entonces. ¿Entonces qué? Pues que tú vas a querer ir a visitarla todos los días. Sí, está bien, ¿y cuál es el problema con eso? Pues que es muy difícil para mí, que yo estoy viviendo contigo, pero entonces todos los días tú vas a estar ausente, porque no vas a estar acá, porque vas a estar en la casa de la mujer con la que me fuiste infiel. Entonces vas a armar... Pero aparte de todo, con la hija, que es producto de la infidelidad. ¿Vas a armar un problema? Todo el tiempo, por esta bebé. No, pero no me lo armé yo. No, pero es que yo también ya pedí perdón, y ya lo hablábamos muchas veces, y ya te dije que no va a cambiar nada entre nosotros dos. Vas a volver todo un problema por la bebé. A ver, un momento, no, no, un momento. Yo te quiero hacer una propuesta, pues te quiero preguntar si se puede, que así como dice la ley, ¿cierto? Que es la que cobija a los padres separados la ley que posibilita hacer visitas para los hijos, ¿cierto? Que dice que sea una sola vez por semana. Entonces yo quería preguntarte si es posible que tú vayas una vez por semana para que puedas compartir conmigo, para que no sea tan difícil para mí, para que estemos más tiempo juntos. Entonces vas a poner una condición, o sea, tengo que ir a visitarla una vez a la semana. Entonces si la visito dos veces a la semana, entonces va a ser un problema. Ya hablamos de esto 20.000 veces, ya te pedí perdón. Pues no sé, si te quieres ir, te puedes ir. O me voy yo, ¿no? Me voy yo mejor. No voy a estar acá, pues. Entonces todo es un problema. Pero ¿por qué así de grosero? ¿Y usted qué, se va a quedar ahí? ¿Va a separar el carro? ¿No va a entrar conmigo a la casa? Señora Catalina, usted sabe que las órdenes son que yo a usted no me le separo ni un minuto. Yo sé cuáles son las órdenes, pero es la casa de mi amigo. Voy a hablar cosas personales que yo no quiero que usted escuche, Tony. Ya es suficiente con tenerlo aquí. Váyase para allá. Usted sabe que no puedo hacer eso. ¡Qué brata! ¿Qué más puedes? Hola, mi Vale. ¿Cómo estás? Buenas. Y ese churro... ¿Dónde lo sacó? ¿Quién es? ¿Es mi escuelta? Pero churro, churro sí está. Ay, no, pues otra que también está babiando. Ah, no, pues es que yo soy casada, pero no soy ciega. ¿Qué tal? No, bueno, eso sí. Es verdad, está churro. Sí. Lo siento, le tocó quedarse en el carro. Churro, 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 churro. No, 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 está bonita y se parece a Vanecita. ¡Ay, Dios! Bueno, a mí se parece en los pies. Bueno, menos mal. Bueno, ¿y qué? ¿Para cuándo es el bautizo? Ay, Dios mío, porque es que yo soy una cosa muy hermosa. Ay, ¿qué pasó? No, no queremos. No, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos... No, 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 no queremos ofenderla. No me digan que no quieren que yo ya sea la madrina de la niña. Ay, no, ¿cómo le ocurre eso? Claro que queremos que sea la madrina. ¿Y entonces? ¿Esa cara de acontecimiento que tienen, qué pasó? Bueno, es que Albeiro no quiere que usted sea la madrina. ¿Qué es eso, cara hermosa? ¿La madrina? Está muy inquieto. Sí, ¿por qué no lo carga? Venga. Venga. Venga, campeón. Ay, mira eso. Quítale esa cara. Ay, le gusta estar con usted. Se ve como se queda tranquila. Hay que darle de comer. Ahí está la nana para que le dé comida. No, con nana yo la llevo. No. No. No, quédese aquí conmigo. Cerdo se lo lleva a la nana. ¡Cerdo! Señora. Ya déselo para que le den de comer y que lo cambien. ¿Usted sabe cargar niños? Sí, señor. Con mucho cuidado. ¿Por dónde le pase algo? No, no, no. ¿Qué tal cuando se queda con usted? Sí, quietecita. Sí, pero... No, yo no lo puedo dejar sola. No lo voy a dejar sola. No lo voy a dejar sola a mí. ¿Pero quién es esa tal nana? Es una mujer de confianza. Es que eso es lo que quiero, Jessica. Un niño no se puede dejar con cualquiera. No es cualquiera. ¿Usted cree que yo dejaría a mi hijo con cualquiera? No. ¿Qué hago si quiero estar con usted? ¿O me va a dejar sola? No. 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 Gracias por ver el video.